¿Qué es el resumen de valorización? Bueno, la primera pregunta que nos hacemos para entender un poco de lo que es una valorización es saber qué tipo de valorizaciones existen en el tema de obras públicas. Y en el caso de obras públicas existen cuatro tipos, que son la valorización de obra principal, de las prestaciones adicionales, de los gastos generales por ampliaciones y también de los intereses legales. Vamos a ir desglosando cada una de ellas y conocer sus conceptos básicos. Y también existen las valorizaciones por sistemas de contrataciones. Hay dos tipos de contrataciones que se hacen en obras públicas, que se hacen lo que son precios unitarios y lo que son suma alzada. La suma alzada, ya lo vimos en la clase pasada, suma alzada es un sistema en el cual, en el caso de las obras por edificaciones, son las que se da prioridad siempre a los planos. En el caso de los precios unitarios, se da prioridad a los metrados y son particularmente distintas. En obras suma alzada, la mayoría de ellas, por no ser en su totalidad, son obras de infraestructura. En las obras de precios unitarios son obras viales, obras de canales, obras de saneamiento. Entonces, cada una de ellas es totalmente distinta. En el caso de precios unitarios, es el precio unitario por el metrado ejecutado, se paga lo realmente ejecutado. En la suma alzada, es un precio unitario igualmente por metrado ejecutado, pero se paga hasta el total de los metrados que están en el presupuesto. Esa es la diferencia. Nota, en el metrado ejecutado se ve unidad de medida de cada partida. Depende de cada partida que contiene su unidad diferente. Bueno, ¿cómo es un procedimiento de una valorización? ¿Cómo es el procedimiento en días? En el caso de una valorización, siempre se hacen o se presentan, usualmente siempre es dos días antes de, se prepara, ¿no? Por ejemplo, tenemos el día 28, día 30, el contratista, pues, que lo ve y lo hace igualmente con el supervisor, este, tiene, prepara su documentación, ¿no? Su documentación al contrato, ¿no? Los pagos que se podrían hacer al CENCIC o con la FOBICER, etcétera, y presenta los sustentos, presenta los metrados, pruebas, certificados y garantías, ¿no? Vamos a ver, a ver un ejemplo más adelante real de todo lo que tiene que contener una valorización, ¿no? En el tema como residente y supervisor, tienes que tener y prever que tengan estos documentos, porque si no, el supervisor o la entidad te los puede observar. Así. Entonces, dentro del contenido de la valorización y los días que tienen para, en dos meses para poder dar la conformidad del pago, tenemos que el supervisor recepciona esta valorización y tiene que presentar a la entidad, ¿no? Se presenta igualmente un informe en el cual, este, da la conformidad o alguna observación de lo que puede existir de esta valorización. También vamos a ver un ejemplo de informe del supervisor. Porque una cosa es la valorización en sí que te presenta, este, el contratista, y otra es el informe que hace también el supervisor, que también contiene contenidos, este, de los trabajos que se han hecho todo el mes, con su punto de vista, con su autorización y también con las fotos y todo lo que tiene que ver con la manera de que tienes que explicar y dar a conocer que tú estás dando la conformidad o alguna observación de ese documento, ¿no? ¿Qué pasa aquí? También verifica los metrados que hace el supervisor, revisa los documentos, aprueba la valorización u observa. Eso es lo que puede ser el supervisor. Todo lo que tenga que ver con las pruebas, certificados, amortizaciones, también puede aplicar penalidades en el informe, porque puede que haya tenido una penalidad y el supervisor lo puede presentar en una valorización o lo puede hacer también en la liquidación, ¿no? Pero en algunos casos a veces la aplican en la valorización y de ahí la restan, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Esas observaciones podrían variar su monto, ¿no? Depende, ¿no? Luego la entidad tiene también potestad hasta el día 30 del mes siguiente que presenta esa valorización, que también revisa los metrados, también revisa el cumplimiento de todos los documentos que vas a presentar, la prueba también en la valorización o la observa, sea el caso, ¿no? Siempre en coordinación con el supervisor y el contratista. Y es producto, pues, también que ellos también hacen en comparación con la información de las visitas, también que ellos hacen, ¿no? Fotos, videos, informes que también ellos, también a través de sus monitores, la entidad misma también se da el abasto para poder viajar o ver el producto de tu valorización. Ellos están totalmente en la potestad también de hacerlo, ¿no? Igualmente vamos a ver un ejemplo de una valorización en Excel y todo para, igual yo le voy a pasar, para que esté, poder verla y tenerla de repente ahí como una plantilla que le pueda servir, ¿no? Bueno. Como le decía, la valorización ya dentro de un carácter normativo, está dentro del reglamento de constitución del Estado, en el número 166, ¿no? Y lo cual nos dice claramente y resumidamente que tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último día de cada periodo previsto en las bases, ¿no? Por el inspector, supervisor y contratista, ¿no? En este caso, siempre los dos. Los dos siempre van a hacer esta valorización, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un pequeño ejemplo, ¿no? Este, de cómo es una valorización. Más que todo de las partidas que se han hecho. Por ejemplo, es una construcción de un aula. Es un ejemplo. Vamos a ver aquí un ejemplo en un Excel que lo voy a, vamos a detallarlo, a desglosarlo parte por parte, ¿no? Bueno, en el caso también de suma alzada y precios unitarios, como decía, suma alzada, en este sistema, las previsiones se formularán en función a los metrados ejecutados, contratados con precios unitarios de valor referencial, ¿no? Eso es lo que nos dice lo que es suma alzada. Precios unitarios, justamente lo que vimos en la anterior diapositiva, en la cual, pues, se formularán en función a los metrados ejecutados, ¿no? Con precios unitarios, este, ofertados. Las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios se valorizarán hasta el total de los metrados realmente ejecutados. Mientras que en el caso de las obras bajo el sistema suma alzada, se valorizará, pues, hasta el total de los petrados de presupuesto de obra. Es un totalmente distinto, ¿no? El presupuesto de obra contiene ciertos metrados que, este, están ya predeterminados, ¿no? En la casa de precios unitarios, más que todo, en base a lo que se ha ejecutado realmente. Y esto también a veces da pie que existan datos generales, mayores metrados, y más que todo, se dan en el tema de precios unitarios, ¿no? La elaboración de los metrados, ¿no? Ese es lo primero. Lo primero que se basa. ¿Qué es lo que se basa? O sea, ustedes trabajan el mes, por ejemplo, tienen su programación de obra, y trajan sus partidas, ¿no? Han hecho cierta cantidad de metrado. Entonces, estos metrados serán formulados y valorizados, ¿no? Conjuntamente por el contratista. Y también el supervisor. Ustedes van a ir de la mano con el supervisor, contratista o viceversa, para verificar de que lo que está escrito en este documento, en esa fórmula, van a ser los reales metrados que realmente se han hecho. Y eso es crucial e importante para evitar después arbitrajes, problemas y demás, ¿no? Entonces, dentro de estos plazos, existen, pues, la revisión de todos los metrados. Luego de eso, ya se va sacando prácticamente cuánto es el monto. Y cuándo tenemos que llegar, ¿no? Porque realmente, cuando otros valorizamos, lo hacemos en base a metas también. O sea, tenemos una meta mensual en la cual tenemos que llegar, ¿no? Entonces, por eso vamos a poder compartir de aquí un Excel donde tenemos que ver cómo va la obra, en base a la curva S y todo eso, ¿no? Y eso es muy importante. Discrepancias respecto a valorizaciones, ¿no? Si hay alguna discrepancia en esto, dentro de esta aprobación, entre contratista, inspector, supervisor o la entidad, según sea el caso, se resolverán en la liquidación del contrato. Puede que exista alguna discrepancia y en la liquidación se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, dice, si este documento en discusión representa un monto igual o superior al 5%, la parte interesada podrá ir a una junta de disputas, a una junta, ¿no? Para ver si es que se le puede, se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Pero son casos aislados que, más que todo, estos casos se dan cuando son temas de arbitrajes, de por adicionales, por ampliaciones de plazo, no podría ser, pero en moralizaciones es un poco difícil, ¿no? Mucho depende de los casos particulares que puedan darse, ¿no? ¿Cómo se aprueba una moralización? ¿Cuáles son los plazos, no? El plazo máximo de una aprobación que da el supervisor son de 5 días, ¿no? Contados a partir del primer día hábil, ¿no? Siempre son días hábiles para la valorización. Son 5 días hábiles que tiene el supervisor después de haber recepcionado la valorización, que siempre es el último día, ¿no? Y la entidad puede cancelarla hasta el último mes del mes siguiente. Si esto no pasara, esto podría llegarse al pago de intereses, ¿no? El vencimiento del plazo del pago de una valorización, que es lo que dice el reglamento en base de esto. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones por razones imputables a la entidad, el contratista, pues, tiene derecho al pago de los intereses legales, ¿no? Y se hace también una valorización de intereses y se efectuará, pues, en alguna valorización siguiente. Esto puede ocurrir o no puede ocurrir y a de acuerdo siempre a los acuerdos que se lleven con la entidad, ¿no? Porque a veces pasa que se atrasa uno o hasta dos valorizaciones y puede que no se cobran los intereses, pero eso ya depende muchísimo de la relación que tenga el contratista, entidad y supervisión, ¿no? Esos son los cálculos de interés, ¿no? Se pone el factor de interés, el día del pago, el último día. Es una formulita, ¿no? Que se utiliza, ¿no? También se colocan siempre los ajustes. En el caso de las obras, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste, ¿no? En el caso, más que todo, estos ajustes que se dan, más que todo, por el cambio de los precios que serán fluctuantes a nivel nacional, estos siempre se cobran, más que todo, se pagan cuando la valorización, de repente la última o quizás la liquidación final, ¿no? Esto ya depende mucho del manejo que se le esté dando a la obra, ¿no? El reintegro que le llaman también, que forma parte del reajuste y el coeficiente de reajuste que nos da el INEI, ¿no? De manera mensual. Igual la fórmula polinómica, que es una expresión matemática de la estructura del costo de un presupuesto el cual está formado por los monomios que son los elementos representativos de este presupuesto, ¿no? Bueno, en sí, ese es el concepto de una valorización, más que todo, es lo que dice el reglamento, ¿no? Pero vamos a ver ahorita cómo es la manera de cómo se tramita o cómo debería ser la manera de cómo se debe manejar una valorización de obra, ¿no? ¿Qué nos dice? Lo que hemos visto hace ratito, es un periodo previsto en las bases, si es mensual, cinco días desde el primer día hábil del mes siguiente, ¿no? Es el plazo que tiene el supervisor para poder presentar su valorización. Elaborado por el contratista y el supervisor último día del mes. Si no es el supervisor, este, también no es el contratista, ¿no? Eso ya es un acuerdo que se llegue, pues, ahí con, porque al final el supervisor también va a revisar igualmente con la entidad. Siempre coordinación. ¿No? El supervisor lo revisa en periodo de aprobación en esos cinco días. Igualmente, antes también ya lo ha hecho, ya lo ha corroborado, ¿no? La valorización se cancela hasta el último día del mes. Si la entidad no paga en plazo, se origina un interés legal. Aquí tenemos un cuadrito mucho mejor. Aquí dice el supervisor tiene cinco días para poder entregar su valorización, ¿no? Por ejemplo, es un monto 95, por ejemplo, ¿no? Y la entidad tiene hasta el último día del mes siguiente y de repente llega a 90 el monto, ¿no? Y eso, en estos días que la entidad revisa, de repente ve alguna diferencia, de repente ve, sabes, que es mucho, es poco, si hay algún acuerdo y se puede también cambiar algunos, algunas opciones que pueda hacer, ¿no? Entonces, esto se da en nuestros cursos. tenemos prácticamente la revisión técnica más el procedimiento administrativo de la valorización, ¿no? Esa es la primera parte de esta exposición. La revisión técnica que también hace la entidad y el procedimiento administrativo. Muchas veces desconocemos cómo es el procedimiento que tiene la entidad. Solamente deja valorización nada más que el supervisor se encargue y de ahí la entidad la aprueba o la desaprueba. Pero a veces ellos también tienen sus procedimientos, ¿no? Que vamos a ver acá. Hay un gasto, si es que pasa el día 30 hay un gasto de interés legal, ¿no? Que esto vamos a ver también de aquí. Ya. Las demoras injustificadas en la ejecución, por ejemplo. Este, ¿qué es lo que pasa cuando hay demoras en ejecución que tengan que ver mucho con las valorizaciones? Ustedes, nosotros sabemos que para llegar a una valorización tenemos que cumplir este, con un cronograma y con un porcentaje mensual de lo que se nos está proyectando. Por ejemplo, tenemos que llegar a, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Que en la valorización uno tenemos que llegar a un, este, 50% de avance, por ejemplo, ¿no? Programado. Pero nosotros hemos ejecutado 45, o sea, ya estamos en déficit. Muy bien. Podemos seguir, ¿no? Hacemos un cronograma acelerado para poder seguir avanzando con nuestros trabajos. Muy bien. En la siguiente realización hemos llegado a un 40%, ¿no? A un 40% este, de programado, ¿no? en este caso tenemos un acumulado de 90%, y acá tenemos un porcentaje de 70%, que es de lo ejecutado, ¿no? De lo que realmente debemos estar en el 90%, ¿no? Pero nosotros hemos llegado al 70%, o sea, estamos en déficit, seguimos en déficit, ¿no? De las dos realizaciones. ¿Qué es lo que pasa aquí? Este, cuando ya se está pasando, cuando ya se está, este, sí, sí, cualquier consulta lo pueden hacer por el micro, lo pueden hacer por el chat, así que no hay problema. Una repetida, ¿no? Si nosotros seguimos una realización, dos realizaciones que prácticamente estamos atrasados, porque ejecutado vamos esto de acá, ya debemos preocuparnos porque deberíamos nosotros llegar a lo programado. Otros deberían estar a un porcentaje de 90%, y estamos en un 70%. Entonces, dentro del porcentaje acumulado, que es este, de un promedio que se saca entre los dos, tenemos un 77% ¿no? Y eso es menor del 80%, que es lo que dice el reglamento. Entonces, acá hay un retraso injustificado. Y lo que hace el supervisor en este caso, cuando ve que se va, hay un déficit en estos dos meses, por ejemplo, ordenar el calendario acelerado, o sea, prácticamente cumplir con las metas de manera más rápida, ¿no? Eso es lo que forma parte también de la priorización y también del fin de hacer este documento, porque hacer una priorización solamente es pedir que te paguen, nada más, no es cumplir unos cronogramas y también con las partidas que están entrelazadas a sí mismas, con las rutas críticas y todo esto, ¿no? Así que esta parte es muy importante, este documento también lo voy a compartir aquí en mediante Zoom y con el encargado, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos que tiene que tener un expediente de valorización que la vamos a ver de aquí, el ejemplo de una obra, ¿no? ¿Qué es lo mínimo que debe tener? Número uno, los metrados, los metrados ejecutados, todos los metrados que tengan que ver con las partidas que yo he ejecutado en el mes y en base numérica, ¿no? Todos los metros cúbicos, metros cuadrados que yo he trabajado y hecho en el mes y que voy a cobrar. Es número uno, lista de metrados por presionitarios contratados, cuando es una obra por esta modalidad, también se coloca algún croquis, algún plano, cualquier otro ejemplo gráfico, de repente ha habido un plano que había que poner, se pone, ¿no? También se pone el cálculo de los factores de reajuste, control de reajustes, control de las amortizaciones, porque los adelantos que se nos da, que se te da al contratista, tanto de materiales como directos, estos se le van cobrando al contratista de manera mensual, ¿no? En base a sus avances se le va descontando cierto porcentaje en base a lo que se les dio, ¿no? Hasta que se llega a amortizar, o sea, llegas a pagar lo que te dieron de adelanto y avanzas tranquilamente, ¿no? Otro documento es el estado de vigencia de garantías, o sea, las cartas fianzas, las hojas resúmenes de los avances acumulados, vamos a ver aquí un ejemplo, la información sobre nuevos precios y o partidas que se habrían podido dar, de repente que es una valorización de un adicional de obra, eso lo colocas, el hoja de control de las valorizaciones que vas haciendo y de los pagos que está haciendo la entidad, los gráficos del avance de la obra programada, ¿no? Punto obra ejecutada que es la famosa curva S que es lo que vamos a ver de aquí en el ejemplo que vamos a analizar, ¿no? También tenemos facturas emitidas y otros documentos más que vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que pasa cuando no se pagan por ejemplo lo que dice el reglamento en el artículo 138 inciso 2 nos dice que cuando no se pagan tres valorizaciones ¿qué es lo que pasa? Las dos consecutivas, ¿no? Encontradiza requiere por escrito pues el pago de al menos una, ¿no? por ejemplo tenemos próximo plazo a pagar 10 de diciembre, ¿no? Entonces el reciente no te encuaderno de obra y surte efecto el día siguiente. O sea, si ya vas te presentas tres valorizaciones y ninguna te van pagando tú puedes suspender la obra y lo haces en base a este reglamento porque estás en tu derecho, ¿no? Se debe pagar cartos generales directamente vinculados y acreditados, ¿no? Igualmente con la supervisión. Esto también es un caso especial que se puede dar dentro del margen de lo que son las valorizaciones de la obra, ¿no? Bueno, ¿cómo es el trámite administrativo de la entidad? O sea, ¿cómo debería ser, no? Es más que todo es un ejemplo de por qué no solamente se deja el documento aquí, sino que también se debe hacer un seguimiento, ¿no? Por parte también de la supervisión y por parte del contratista. ellos hacen un seguimiento para que esto se haga mucho más rápido. De repente la entidad tiene los recursos y tiene cómo pagar, ¿no? Pero hacerlo a través de los procesos que deben seguirse, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos al supervisor, ¿no? El supervisor tiene un plazo de hasta cinco días calendario después del primer día hábil del mes. Inicio. presenta a mesa de partes el informe de la valorización del supervisor, ¿no? Presenta a mesa de partes. La gerencia de infraestructura, por ejemplo, dice acá que tiene un plazo de diez días para dar su informe. Dice, la sugerencia de supervisión o la gerencia que sea que revisa el tema de las obras cumpla con los requisitos técnicos. ¿Qué pasa cuando no cumple y cuando sí cumple? Cuando no cumple pues devuelve el informe al contratista solicitando pues que se subsane alguna observación dentro de todo este marco de los casi treinta días, ¿no? Pero si está ok, prácticamente elabora informe de conformidad y solicita el pago de la valorización, ¿no? La gerencia de infraestructura, la gerencia de obras o la gerencia que se encargue de la vigilancia de las obras públicas dentro del tema de la supervisión y construcción hace su informe y firma su conformidad de pago y eso lo pasa al área de administración que contiene prácticamente un área distinta depende de cada entidad, ¿no? Acá hay un área de finanzas, área de control previo, contabilidad y suería. En otro caso este es el área de logística, ¿no? Finanzas, logística que se encarga de hacer las contrataciones y todo eso, ¿no? Pero así debería ser más o menos así debería ser. Administración, ¿qué es lo que se recomienda? ¿Qué es lo que recomienda el Ministerio de Economía y Finanzas? Es que debería como mínimo tener cinco días para hacer el pago, ¿no? para hacer el pago, ¿no? En muchos casos no funciona así, ¿no? Pero así debería ser, ¿no? Y debe ser realizado como último hasta como máximo ese último día del mes, ¿no? Que debería ser así, ¿no? ¿No? Esto es en sí manera resumida el tema del manejo de una valorización. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo la documentación? ¿Hasta aquí tienen alguna consulta, alguna duda de este tema que estamos viendo inicial de valorizaciones? Está bien. Ya, muy bien. Bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo de una valorización. Primero vamos a ver el Excel, ¿no? Es como es el cuadro de cada uno de los cálculos y los cuadros que se den que presentarse. Y luego veremos el ejemplo de todo el documento en sí con lo que debería tener, ¿no? hay un minutito para poder compartirles. Está abriendo un poquito. Entonces, aquí lo que ¿me confirman? ¿se ve la pantalla? sí, se ve ya, muy bien bueno, este es de una obra que se hizo en un colegio el año pasado en el cual están detallados primero las partidas el resumen general que contiene las partidas originales presupuestales estructuras, arquitecturas sanitarias, eléctricas y pusieron en la parte alta que es la obra de seguridad y salud más que el tema por el COVID, todo estaba incluido ahí también ¿no? de costo directo datos generales, utilidad plan de contingencia equipamiento total del presupuesto ¿no? el, ese es un resumen general ¿no? y dentro del resumen general nosotros en una valorización lo primero que vamos a encontrar siempre son los avances y tenemos tres tipos de avances el avance actual que es el que tú estás haciendo el anterior es de la pasada valorización y el acumulado es la suma de los dos ¿no? es de lo hasta cuándo cuánto vas avanzando ¿no? por cada partida y en general cuánto es lo que tú vas avanzando ¿no? y el saldo por ejecutar tanto en importe como en porcentaje entonces así vamos a entender un poco mejor de manera resumida cómo vamos viendo y analizando un cuadro de valorización creo que es muy importante tanto por supervisor contratista entidad entender estos cuadros para ver y ver pues de manera matemática entender si está adelantada trazada la obra ¿no? y así lo vamos a dar por ejemplo vamos a ver primero dentro del total del costo directo este de todo por ejemplo otros es una pregunta ¿cuánto? esta es una valorización número dos ¿no? la número dos ¿cuánto yo estoy valorizando actualmente? ¿no? en este caso 233 mil 390.7 soles ¿no? eso es lo que estoy valorizando cuando valoricé el primer anteriormente 309 mil ¿cuánto yo he acumulado? ¿y cuánto me falta? ¿no? faltan un millón 430 ¿no? y eso igual pasa en el caso de los datos generales utilidades utilidad se reparte también de manera equitativa ¿no? equitativa prácticamente hasta el final de la obra ¿no? plan de contingencia movilidad equipamiento todo está de esa manera ¿no? el avance anterior dice acá que 18.44 el avance actual es 11.82 y el avance acumulado es 30.26 lo tenemos en hasta este momento es el 30.26 de avance de la obra y nos faltaría un 69.74 o sea ya aquí más o menos estamos viendo qué porcentaje vamos avanzando ejemplo de estructuras yo avancé el mes anterior 16.94 actualmente avancé 18.63 y llevo 35.56 me falta 64.44 es más o menos para darme cuenta de las partidas que he avanzado y otras que no las demás están en cero porque son arquitectura sanitaria y eléctrica que todavía no se ha avanzado en esta segunda etapa en el tema de contingencia también se coloca cuánto se ha avanzado y cuánto faltaría tenemos acá un cuadro por cada uno de los presupuestos tenemos aquí profesionales estructuras arquitectura sanitarias eléctricas eso te permite bueno tanto supervisor como el residente de obra poder ver el avance de cada partida y ver en qué estado se encuentra si ya está al 100% qué porcentaje se encuentra por ejemplo de los profesionales tenemos por ejemplo las casetas carteles de obra oficinas baños esto relativamente son los primero que debería hacerse ¿no? el cartel de obra que es lo primero que se hace se ha hecho en un 100% prácticamente en el primer mes así que no queda nada por hacer más que todo en todas las obras provisionales se hacen siempre casi todas al 100% de inicio salvo algunas partidas por ejemplo la limpieza los baños ¿no? algunas cositas las demoliciones también ¿no? que han habido demoliciones también están por ejemplo quiero ver pues si una demolición que tiene metrado tiene la unidad del metrado y el precio que va colocado acá yo quiero ver en qué etapa se hizo si ya se hizo o no la buscamos aquí y tenemos que anteriormente ya estaba al 100% en este mes está cero porque ya está ejecutada al 100% así que no hay problema y así con los demás este demás partidas ¿no? el equipo de protección personal también se esto se compra con al 100% siempre al inicio y todo esto este dentro del margen de las demoliciones de obra el contratista este coloca sus facturas coloca algunos más que todas las obras por admisión directa colocan siempre las facturas boletas todo ¿no? en el tema de para poder llegar al a cuadrar todos los los números ¿no? que se plasman dentro también de una valorización en la en cuando es una obra así por contrata solamente colocan su factura nada más ¿no? pero siempre el supervisor se encarga de que cada una de esas partidas que cada una de estos elementos sean de la calidad que nos dicen las especificaciones técnicas entonces eso no solamente va de la mano de un número sino también va de la mano de la calidad del producto en este caso de los equipos de protección por ejemplo ¿no? que te colocan un precio pero tú también tienes que corroborarlo de que sea un buen producto también ¿no? es así entonces solamente no solamente es poder dar un 100% a una partida si es una partida constructiva o una partida por ejemplo de insumos es importante que cada una de las partidas que tú vas a corroborar con el supervisor es darle siempre la revisión respectiva ¿no? y eso también lo colocas en tu informe también ¿no? tu informe como supervisor también esto es importantísimo ¿no? y aquí tenemos pues el cuadrito de los avances ¿no? cuánto tengo avanzado cuánto ya prácticamente casi todo es lo que yo he valorizado en el inicio solo me queda un pequeño monto tengo acumulado y me queda un monto un saldo de tanto ¿no? que es pequeño por ejemplo ¿no? esta es una partida de trabajos preliminares y en la partida de estructuras vamos a encontrar ya pues prácticamente la parte esencial ¿no? la parte inicial también ¿no? movimiento de tierras excavaciones rellenos nivelaciones acarreos ¿no? es la parte inicial ¿no? es lo que siempre es importantísimo por ejemplo tenemos excavación de zanjas para cimentación plateas cimentaciones tenemos un metrado de 997 metros cúbicos en general de todo ¿no? entonces que es la parte principal y eso es una parte que debes corroborar conjuntamente con el residente o viceversa de la manera como hacen siempre también las en algunos casos la eliminación de este material y en otros casos también es en el corte y relleno ¿no? y poder ir este calculando conjuntamente con el residente y viendo pues que que se haya cumplido con estos metros cúbicos porque todos somos humanos cometemos errores y tenemos a veces que los metrados a veces se van más se van menos metros cúbicos de lo que deberían ser esto sucede en todas las obras de repente no hay una exactitud así y como es una obra por suma alzada podría darse cuenta pues que si tú corroboras al 100% si aquí se puso 100% es porque prácticamente todas estas partidas se hicieron en base a las medidas que van a dar el plano al ancho al alto y todo quedó ok entonces se da el pase que tiene 100% y en algunos casos puede ser el 50% depende de la magnitud de la obra ¿no? porque no se puede cobrar tampoco en un solo mes porque la obra era un poco pequeña se hizo se cobró todo se hizo todo en un solo mes ¿no? en otro caso se hace por partes ¿no? por partes porque a veces depende de la complejidad de la obra que estemos trabajando pero en este caso tenemos que el tema de excavación es corte de material se hizo un 100% ¿no? prácticamente todo ya no queda valorizar absolutamente nada que es el acumulado que es lo mismo que acá y ya no queda saldo por valorizar solamente ya se ya se tiene que es lo que se ha valorizado ¿no? ese es un en anterior en lo que es actual tenemos por ejemplo aquí relleno compactado de material de préstamo por ejemplo yo avancé en el anterior un 70% ¿no? que el tema de todo lo que es el relleno compactado en el tema de puede ser platea de cimentación pueden haber cimentaciones mismas con hormigón este con hormigón con el afirmado u otro tipo de relleno de préstamo ¿no? pero esto siempre vinculado a tu inspección que tengas ¿no? en el caso anterior hicieron un 70% y ahí por ejemplo ahora estoy valorizando un 30% ¿no? que ya prácticamente sumaría todo el 100% no quedaría nada por valorizar y así demás ¿no? este cuadrito solamente solamente es llenar y poner los números sino que esto va de la mano con el metrado que se haga ¿no? en base a lo que se ha ejecutado y esto va corroborado no solamente por su supervisor residente sino que también por la entidad misma ¿no? entonces esto es importantísimo porque a veces hay omisiones o faltas por el tema a veces de valorizar de más porque puede pasar a veces ¿no? que valorices un 30-20% más y esto llega a tener un tema legal y puede llegar a problemas ¿no? y entonces en este caso siempre tenemos que cerciorarnos de que lo que estamos nosotros esté probando viendo esté de la mano como lo que existe en realidad ¿no? y eso es muy importante más que todo en el tema estructural que es el tema que más delicado que es lo que vamos a ver ¿no? lo que estamos viendo aquí en este cuadrito ¿no? solado para zapatas solados puertos ciclopios ya de acuerdo al metrado total que tengas por ejemplo anteriormente no pude hacer ningún cimento ciclopio pero actualmente estoy valorizando un 76% por ejemplo ¿no? y me queda pues prácticamente un porcentaje ¿no? un saldo ¿no? por terminar un saldo de 23% por ejemplo así ¿no? y cada partida tiene ¿no? siempre viendo que estoy valorizando que ya hice antes y cuánto llevo acumulado y cuánto me queda de saldo ¿no? se presentan todas las partidas acá y aquí tenemos prácticamente los avances de cada uno ¿no? cuánto esté avanzando mensualmente en cada uno y así también con arquitectura tenemos aquí este el tema de los muros en algunos casos la mayoría la ponen en estructuras en otros no ya depende pero siempre solamente siempre se pone en arquitectura ¿no? los tarrajeos en este caso no hubo ni un tipo de nada de estas partidas porque estábamos recién en la parte estructural ¿no? y además en las demás instalaciones sanitarias eléctricas igualmente no tan en cero porque no trabajó nada de aquí vamos a ver otra de otra obra más grande para ver algunos detallitos más que a veces en algunos cuadros valorizaciones no los ponen en este en este por ejemplo hay cositas que no tienen otras y así sucesivamente tienen otros cada quien maneja sus plantillas ¿no? pero cada uno pues este lo maneja y que tenga siempre la información que se requiera ¿no? así que vamos a ir viéndolo este paso a paso ¿no? para poder entenderlo mucho mejor plan de contingencia mobiliario tampoco está todo en cero ¿no? y aquí tenemos este cuadrito ¿no? el cuadrito de las amortizaciones de adelanto directo en este caso se le dio un adelanto directo al al contratista de 313.290 ¿no? .09 que es el 10% no se dio materiales solamente se dio adelanto directo nada más entonces ¿cómo manejamos una amortización? nosotros mismos prácticamente nos descontamos estos pagos de manera correlativa hasta llegar a tener cero ¿no? por ejemplo es un cuadrito ¿no? aquí lo que hizo el contratista es amortizar los dos los dos eh primeros pagos amortizó todo prácticamente ¿no? en base a porcentajes que lo colocaron por ejemplo en enero llegó por ejemplo el monto casi 600.000 soles en febrero tal monto y este en lo que es la amortización se fue sacando los porcentajes ¿no? sacó 115 el primero 197 el segundo y prácticamente cumplió con eh lo que se le había dado ¿no? ¿no? no quedó ni un saldo el saldo quedó el segundo quedó cero entonces aquí el contratista pagó su amortización en las dos primeras valorizaciones eso lo lo pueden hacer ya depende de la liquidez que tengan pero pueden ir fraccionando ¿no? vamos a ver en otro ejemplo como lo fraccionan también en base a porcentajes de la valorización ya eso depende de cada uno de cómo maneje su obra ¿no? en este caso ya no quiso tener más problemas quiso pagar su amortización y seguir ya con los pagos que se le van a hacer pendientes ¿no? y estos cuadritos por ejemplo acá tenemos la famosa curva S arquitecto ¿qué tal? buenas ¿qué tal? ¿cómo estás? arquitecto una preguntita ¿las amortizaciones solo se realizan o se amortizan en las valorizaciones? sí en este caso es un pago de una garantía prácticamente ¿no? o sea cuando tú haces tu adelanto que te dan prácticamente eso tú lo vas pagando en la valorización en algunos casos se podría pasar de que se pague cuando es un monto menor pequeño se podría ir fraccionando en montos pequeños y de repente en la liquidación se puede pagar una pero lo que siempre te piden dentro de el manejo y la revisión es que lo vayas amortizando por cada valorización que tú estás presentando ¿no? eso es lo que usualmente siempre siempre te piden ok arquitecto gracias ya listo aquí vamos a ver un cuadrito de un monto más grande para verlo mejor un ratito para pasar la curva S ya la curva S en este caso y yo siempre recomiendo de que se tenga si tu obra en este caso es de 6-7 meses tú coloques este cuadrito ¿no? en tu pizarrita ahí en tu pizarra un papelote no sé dentro de tu oficina que tengas en obra colocar el porcentaje de avance mensual por ejemplo el avance 1, 2, 3, 7 ¿no? tengo que llegar al 8% actual acumulado programado ejecutado ¿no? actual así y cómo se encuentra la obra en qué estado se encuentra para que así te puedas proponer las metas necesarias para que puedas llegar a cumplir con los porcentajes que demanda la obra entonces esta parte es muy importante ¿cómo se manejó esta obra? por ejemplo decía que en el primer mes tengo que llegar a un 8% pero la empresa llegó a un 18% o sea está 10% más arriba o sea fue avanzando bien en la segunda valorización también tienes que llegar a un 8% pero prácticamente hizo un 11% o sea tenía ya casi un 30% acumulado cual 16% que pedían prácticamente la situación es que la obra estaba adelantada y la conclusión es que no requería un cronograma acelerado de obra es sucesivamente o sea esto es un resumen pequeño pero siempre se queda impregnado en la mente de los trabajadores y colaboradores que se tienen en obra tanto supervisión como residente con ese cuadrito pues te das cuenta de cuál es tu meta que tienes que llegar ¿no? qué tienes que implementar ¿no? qué partidas tienes que hacer y qué más cosas ¿no? entonces es importantísimo tener también la curva S aquí está bien adelantado tenemos aquí el azul es el avante programado es lo que manda el expediente técnico y el rojo es lo que tú estás construyendo ¿no? o sea esas por arriba ¿no? 18 30.26 es sucesivamente ¿no? por ejemplo vamos a ver acá una valorización de la misma pero ya de la parte final para ver cómo se fue manejando ¿no? cómo fue si es que fue en con eficiencia o fue fue decayendo ¿no? un momentito para poder este para poder ¿no? 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 Bueno, acá tenemos este... Ya prácticamente en la parte ya final, ¿no? Cómo fue manejando esta obra en la parte final. Vamos a compartir vueltas. ¿No? Aquí tenemos, ¿no? Ya tenemos la obra más avanzada. Como todos sabemos, hubo este... Por el tema de pandemia, fue el 2020 esta obra. No se volvió nada porque... Este... La obra no... No se trabajó, ¿no? Por el tema de la pandemia, ¿no? Fue de abril, mayo, junio y julio recién empezó, pues, prácticamente a avanzar esta obra, ¿no? Entonces, tenemos aquí el avance, ¿no? Prácticamente cuando se reinició la obra, se hizo un nuevo cronograma, ¿no? En base a nuevos costos, porque aquí se implementó el plan COVID y muchas cosas más, ¿no? Que hasta ahora siguen vigentes, hasta ahora se implementa el plan COVID, ¿no? Que tiene un costo también que está dentro del... Que es como una adicional. Y la curva S nunca varió, ¿no? Por ejemplo, hasta el cierto punto que nos quedamos, 31.86, otros íbamos 34.42, que prácticamente íbamos adelantados. Luego seguimos a 42.40, fuimos ya llegando casi al borde, ¿no? Pero íbamos un poquito más en porcentaje que la parte azul, ¿no? Así que es lo que se requiere siempre de una obra, que es llegar a la meta, ¿no? Llegar al porcentaje que se te pide o tener una eficiencia y una eficacia mucho más controlada de poder sobrepasar estos porcentajes. Porque al final esto hace que la obra mejore tu liquidez también, porque vas a curar mucho más tu valorización y te va a permitir, pues, llegar a la meta con holgura, ¿no? Sin, sin este... Sin otra tiempo, sin pedir tiempo, sin ampliaciones, sin... Es lo que debería, ¿no? Pero siempre suceden cosas dentro de las obras, ¿no? Pero en realidad, eso es lo que se requiere dentro del margen de las metas que tenemos que llegar. Esta es la planilla de metrados. Simplemente se les hace su planilla de metrados. Sencilla, ¿no? Pero siempre verificando en campo, ¿no? Su planilla de metrados, todo lo que estás valorizando. De cartel de obra, bueno, anterior, actual, acumulado. Actual no. Esto ya está hecho hace mucho tiempo. No queda ni un saldo. Acá tenemos ya el piso cerámico, ¿no? Que es actual, 114. Anterior tanto. Acumulado. Saldo. No queda saldo. O sea, vas haciendo un control también de metrados, igual que también con el presupuesto. O sea, eso es importantísimo para darte cuenta qué has hecho, qué te falta, cuánto llevas y cuánto estés, el porcentaje que vas avanzando, ¿no? Tu planilla de metrados. En realidad, este es un cuadrito de valorización, ¿no? De cierta obra. Pero vamos a ver ahorita de otra obrita para verlo mucho mejor. Más que el tema también algún tema de resúmenes. Esta está un poco mejor trabajada, ¿no? Acá está. Es una obra que se hizo hace tres años. Aquí tenemos la obra. Aquí está mucho mejor esto. Estos voy a subirlos. Voy a pasarle al ingeniero para que les pase a ustedes estas plantillas, ¿no? Para que les pase a usted, ¿no? Igualmente, si están en su máquina, yo lo voy a compartir en el chat del Zoom. También lo voy a subir. Luego ya lo vamos compartiendo. Tenemos la ubicación, propietario, contratista. Y aquí está un poco mejor resumido, ¿no? Monto referencial de la obra. Fecha de presupuesto, ¿no? Que se hizo. El adelanto directo. ¿Cómo fue que pagaron el adelanto directo? En este caso, lo pagaron en dos partes. El adelanto materiales. Aquí está. Aquí sí hubo pago de adelanto directo y sí hubo pago de materiales. Que son estos puntos que tenemos acá, ¿no? Que son el 10 y el 20% respectivamente, ¿no? La fecha de los pagos. Aquí está. Este del 1 de 15 de abril del 2019. La ficha de datos. Esto es impreso, ¿no? En el documento de valorización. Nombre de la obra, ubicación, área geográfica, meta, factor de relación, monto y contrato de la obra. Con IGB, sin IGB, fecha de firmio y contrato. O sea, está toda la información resumida aquí. Eso tienen que ponerlo, ¿no? Eso siempre también lo observan. Fecha de adelanto de pagos, adelanto materiales, entrega de terreno, inicio del plazo, el término de la obra, cuándo debería terminar. Y así, ¿no? Avance real acumulado, avance programado acumulado. La obra se encuentra adelantada, ¿no? Eso sí, pues pónganlo ustedes ahí, adelantada, ¿no? Si está bien así, adelantada. Y aquí tenemos mucho mejor que el anterior Excel, ¿qué es lo que valorizas, no? En este caso, por ejemplo, tenemos, número uno, la paralización bruta. La paralización bruta tiene que... Tienes la suma del monto bruto valorizado, más el reajuste. En este caso no hay reajuste, porque se pone el final en la liquidación. Y algún reintegro que hubo. O sea, los pagos de intereses, pero tampoco hubo. Entonces solamente se pone el monto bruto valorizado, ¿no? Es este monto de acá. Las amortizaciones son dos, que son, pues, adelanto, directo y materiales. Estos son los montos y esto se va a restar prácticamente. En la fórmula esto se va a restar, ¿no? Es la amortización. Entonces la valorización neta, ten en cuenta que una valorización neta, que la valorización final es la resta. En este caso, la valorización bruta menos la amortización, ¿no? Esa es la diferencia. Eso es lo que te deberían pagar esto de acá. Es lo que deberían pagarte, ¿no? O sea, tú vas a cobrar esto de acá, pero te van a pagar esto, ¿no? Porque te van a restar las amortizaciones. Aquí está. No hay retenciones, no hay descuentos, no hay multas, porque si hubiera una multa acá, te la ponen, ¿no? Por ejemplo, multa de repente por día, de repente porque no fue residente, una penalidad, ¿no? Pero si no hubo, si no se puso, no va ahí, ¿no? O sea, el monto a pagar en efectivo es este monto de acá, más el IGB, ¿no? Y así es, ¿no? Así sencillamente es lo que le van a cancelar, ¿no? Quitándole el IGB. El resumen de valorización. Esto es importantísimo, ¿no? En el otro no lo tenía. Acá tiene prácticamente cuánto es lo que vas valorizando, cuánto es... En el otro sí había, pero aquí está más ordenado, ¿no? Cuánto es lo que vas valorizando, cuánto es lo que te falta y cuánto es el saldito que queda, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? Estructuras, tenemos el presupuesto total. Arquitectura, eléctrica, sanitaria, administración ambiental. Tenemos todo lo que está amarillo, es el presupuesto original. El acumulado, lo que está valorizando totalmente, el acumulado que vas ya llevando y el saldo por valorizar, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Aquí está todo. El avance también, el avance actual, el acumulado y el saldo que falta. Y aquí se coloca al 80% programado es porque lo que dice la norma, lo que dice el reglamento de opciones es que el 80% es el límite que tú puedes llegar, ¿no? De avance, ¿no? Porque si te vas atrasando, esto te va a generar, pues, que te pidan cronograma acelerado, ¿no? Pero no es la idea, ¿no? Llegar a un 80% del programado, ¿no? La idea es que tú cumplas con el porcentaje, ¿no? Pero esos son los casos que ameritan, ¿no? Por eso también se coloca al 80%, también lo coloca aquí el contratista. Y tenemos el control, ¿no? Aquí ya está mucho mejor, más ordenadito, el control de las valorizaciones, ¿no? Tenemos cada una de las valorizaciones que se han hecho. Esas tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Seis valorizaciones que se van haciendo, ¿no? Entonces, aquí colocamos de manera ordenada, este cuadrito también, ahorita le voy a pasar para que lo tengan antes que me olvide. Un momentito. Ya, le envío al... Ya, como les decía, este cuadrito es un cuadrito interesante, ¿no? Porque contiene toda la información de lo que se va haciendo, lo que falta y cómo vas programando tu valorización. En este caso, lo primero que colocamos son los adelantos. El adelanto directo me dieron 910 mil soles y materiales me dieron el doble, prácticamente, ¿no? Ya. Y acá nos dice, según el avance físico que he tenido yo, por cada una de las valorizaciones, ¿qué número tienen? La versión 1 tiene el 0.83, la 2 el 10.41, la 3 el 13, y así sucesivamente, ¿no? Y aquí ya están acumulados, ¿no? Que la suma. ¿Cuánto yo he valorizado por mes? La número 1, yo valoricé 75 mil. La número 2, valoricé 947 mil. La otra valoricé un millón y tanto, así la clase de control de cada una de las que yo he pedido, ¿no? Aquí está. Eso, la valorización bruta, ¿no? La valorización bruta es la que le decía, ¿no? La que no tiene los descuentos, ¿no? Pero, aquí ya vienen ya las amortizaciones. ¿Cómo está manejando aquí, en los porcentajes del contratista, los descuentos de las amortizaciones? En el primer pago que se le hizo al contratista, que fue de 65 mil soles, él se descontó 7 mil 539, que es un 10%, 10% del monto, ¿no? Entonces, y ya se fue descontando. En la siguiente valorización, que fue de casi un millón, se descontó de directo 10%, y de los materiales, el 20%. O sea, en base a lo que te dieron, tú te vas descontando, ¿no? 10 y 20, ¿no? Casi un 30% te vas descontando por cada valorización, ¿no? Hasta llegar al acumulado, ¿no? Al acumulado que, de cada uno de ellos, para poder cumplir con lo que te da la entidad. Gracias. Ya, como decía, ¿no? Por cada valoración, aquí el contratista se quitaba 10 de directo y 20 de materiales y lo fue sumando hasta que fue pagando prácticamente todo el tema de su valorización, ¿no? La reacción neta, ya que es la parte final, está acá. El IGB está acá dividido. La validación líquida, o sea, es la suma de los dos, ¿no? Más el IGB, ¿no? El monto pagado, que prácticamente es lo que te pagan en tu factura, ¿no? Que lo presentas con IGB. Y el porcentaje de avance financiero, ¿no? Cada uno con su porcentaje. Y el avance acumulado, ¿no? Cuánto va sumando, sumando, sumando hasta llegar al mes, ¿no? Que va a 69.46. Y cuánto va sumando con IGB, cuánto es lo que se te va pagando hasta el momento. Aquí todo está en este cuadrito, ¿no? Para que tú puedas ordenarte y puedas ver cuánto es lo que tú vas pagando, ¿no? En el caso de las valorizaciones y las amortizaciones en este caso. Bueno, aquí tenemos una suma de las amortizaciones, ¿no? Por ejemplo, hago una suma aquí de esto. Es decir, que llevo 512.000 soles ya devolviendo la entidad en el tema de la adelanto directo. Entonces, me faltaría más o menos unos 400.000 soles para llegar a los 910 que me dieron, ¿no? Esto es lo que lo voy a cumplir, ¿no? Llegando al final ya lo cierro totalmente, ¿no? Esa es la meta que es en base también en el contratista, ¿no? O sea, la cosa es llegar, lo que te pide la entidad es que tus devoluciones de las amortizaciones se hagan dentro de la obra, ¿no? Dentro de los plazos de la obra, ¿no? Y quizás en liquidación quede una parte, de repente, ¿no? Un porcentaje mínimo, ¿no? Que puede pasar, ¿no? Puede pasar. Eso ya lo compartí aquí en el Zoom. También en el WhatsApp les compartí también al ingeniero para que les pase a ustedes, ¿no? Y, bueno, tenemos lo mismo que vimos en el otro cuadrito, ¿no? En el otro cuadrito, ¿no? En el medio está todas las priorizaciones de estructuras, acumulado anterior, avance. Eso ya lo vimos, ¿no? Arquitecturas, arquitarias, equipamiento, todo eso, ¿no? Y aquí tenemos también el cuadrito de amortizaciones, ¿no? Un poco mucho más detalladito, ¿no? Cuánto me otorgaron, cuánto ya llevo devolviendo y cuánto me falta, ¿no? Quizás simplemente lo que falta, ¿no? Eso es lo que te falta del adelanto directo. O sea, todavía me quedan algunas valorizaciones por pagar. Y en esas yo te voy a ir devolviendo lo que se me dio. Materiales. También tenemos que me dieron un millón ochocientos veinte mil, ¿no? Y yo fui pagando el veinte por ciento de cada valorización y voy a un millón diecisiete. O sea, todavía me faltan ochocientos dos mil soles. Pero todavía me quedan dos o tres valorizaciones más por que me paguen. Y ahí voy a cumplir con la entidad en hacerle sus devoluciones, ¿no? Así está clarito en estos cuadritos, ¿no? A los metrados también de lo que se ha hecho, obviamente, como yo los compartí, en cada uno de los cuadritos y avances que se dan. Hasta aquí hay alguna consulta, alguna duda que quieran disiparme, me lo hacen saber para poder comentar, ¿no? Está bien. Ya. Ya, muy bien. Seguimos. Aquí tenemos los metrados. La curva S, ¿no? Igualmente, ¿no? Que en este caso, pues, está por encima del programado, ¿no? Que es lo que siempre se requiere. Y aquí tenemos la curva S. Ahorita vamos a ver un ejemplo ya real de todos los componentes que... Gracias. 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 Vamos a ver un ejemplo real de todo lo que contiene una organización. porque no todo es cálculo, no todo es Excel, no, también hay más documentos. Entonces, vamos a ver el ejemplo real de cada uno para que cuando ustedes armen su valorización no se les pase ninguno de esos detallitos, ¿no? Ahorita vamos a verlo uno por uno para poder entenderlo. Bueno, un ratito voy a abrir el documento para poder proyectarlo. Gracias. 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 Ya. Esta es una organización que la empresa... Bueno, ese nombre que vemos ahí. Dentro de la documentación principal, número uno, está siempre el documento de recepción. Y eso siempre yo les recomiendo como supervisores, en el caso de todos los que somos los que recepcionamos, es siempre que la recepción sea el último día, no sea un día antes o un día después, porque estaríamos infringiendo un poco el reglamento, tiene que ser el último día. Por ejemplo, en este caso, es el supervisor, ingeniero Wilfredo Guesalei, recibido el 30 de septiembre, que es el último día, a las 5 de la tarde. Es colocar siempre una rúbrica, tener un cargo siempre, guarden siempre sus documentos de cada una de estas valorizaciones. Cada valorización tiene que tener, por ejemplo, tres juegos que se presentan a la entidad y un juego para ustedes, como supervisor. Siempre tengan en cuenta ese consejo, que ustedes guarden sus valorizaciones, las archivan más adelante y ya cuando pase un tiempo, pues si es que ya no la quieren tener, no pasa nada, ¿no? Pero ténganlas ustedes una por una ordenaditas y siempre recepcionando con su documento de recepción, ahí su carguito para ustedes, porque estos documentos siempre son importantes. Como nosotros sabemos, en la administración pública, más que todo obras, en el caso de obras, hay que tener en cuenta que el papelito es el que manda, ¿no? Y los documentos son los principales exponentes de nuestro trabajo, ¿no? De todo lo que hacemos, las afirmaciones, sellos, cuerno de obra también, cada uno de estos documentos hay que guardarlos, ¿no? Hay que tenerlos ahí, porque nunca faltan los controles, nunca faltan siempre las consultas, y ahí están los documentos. Así que tengan en cuenta ese consejo. Correcto, una consultita. Dígame. Ahí dice usted, hay que entregar el 3009, ¿eso es la fecha del contrato o yo tengo que esperar sí o sí a que llegue esa fecha? No, o sea, es, claro, es fecha máxima del último día, puede ser un día antes, o sea, no es... ¿La firma del contrato se ha hecho a mediados de mes? Algo así, o... No, no, si usted firmó un contrato, por ejemplo, el 15, ¿no? De septiembre. Ya. Y su valorización va a ser de 15 días, ¿no? O sea, siempre se hace en base al mes. O sea, usted puede presentar una valorización de 14, de 13, 10 días, no hay problema, pero siempre se hace en base a un mes. O sea, si usted firmó un contrato, empezó su obra el 15 de septiembre, usted va a valorizar sus 15 días, porque lo que dice la norma es que tus valorizaciones tienen que ser mensuales, o sea, tienen que ser en base al mes, o sea, tú vas a... En el caso de las obras, nunca empiezan un día 1, siempre empiezan un día 10, 8, 5, ¿no? Usted va a presentar nomás los días que ha trabajado, ¿no? En el mes. Así que no hay problema en ese aspecto. Ok, arquitecto, ok. Sí, sí. Entonces, dentro de la documentación que se mete una valorización, tenemos aquí, bueno, la carátula, una foto de lo que se está avanzando hasta el momento, es importante. Y tenemos aquí un índice, ¿no? Como les decía, ¿no? Cada empresa maneja su índice, ¿no? Pero la documentación debería ser la misma, ¿no? En el caso de esta empresa, Luis, de manera ordenada, colocó documentación técnica, documentación legal y documentación complementaria, ¿no? Que se pone siempre al final. Dentro de la documentación técnica, tenemos lo que es la valoración de la obra, o sea, también todos los cuadros, fórmulas, montos y todo lo demás. Y todo esto, este, tiene que ir firmado por el residente de la obra, ¿no? Residente de la obra y también por el representante legal de la empresa, ¿no? Gerente o el que sea, un consorcio, ¿no? Tiene que ir firmado por los dos. Eso tengan en cuenta. Y también firmada por el supervisor dando su aval. El supervisor también firma. Listo, muy bien. Otro punto importante es que dentro de las obras de marco público, tenemos que los cuadros, los equipos de cada contratista, los equipos de la supervisión, tienen su equipo técnico. No solamente hay un residente, también hay un asistente, también hay ingeniero eléctrico, ingeniero sanitario y demás, ¿no? Demás equipos. Y también tiene una participación, pues, el 50%, 30%, 25%, pero cada uno de ellos también elabora su informe. Lo que acá abajo dice informes técnicos, aquí en el punto número 11, también hacen un informe técnico firmados por ellos de sus trabajos con fotos y todo lo que debería hacer para verificar, pues, su trabajo dentro del marco, ¿no? Así que todo el personal clave que le coloquen dentro de una obra, lo ideal siempre es que coloquen también sus informes, porque dan prácticamente la veracidad de que ellos están laburando, ¿no? Y está dentro del marco del contrato. Aquí tenemos las amortizaciones, los metrados de obra, los controles de calendarios, copias de cuerno de obra, es importantísimo, las copias de cuerno de obra del mes. Copias de cuerno de obra del mes, sacas copia, le colocas. Copia de prueba de laboratorio, fotografías de la obra, registros de charlas de seguridad, en este caso, informes técnicos. Entonces, la documentación legal es las copias del contrato de la obra, el acta de entrega de terreno, copia de acta de suspensión de plazo, si es que en este caso hubo una suspensión de plazo, un reinicio de obra, las cartas fianzas, que tienen que estar actualizadas, no tienen que estar vencidas, resoluciones deductivas adicionales, ampliones de plazo que se hayan podido dar, ¿no? Así que todo eso, coloquémoslo ahí. La documentación complementaria, que son el pago de impuestos, en el caso de SENCIC, CONAFO y SER, los SCTR, los trabajadores, ¿no? En algunos casos, algunos ponen también sus planillas, colocan también el pago de boletas, eso también ya es opcional, ¿no? Pero en el caso de, para verificar siempre la seguridad de los trabajadores, es ver si tienen un seguro contra todo riesgo, ¿no? Que es el SCTR, CCRT, de los trabajadores, ¿no? Y el pago de los impuestos a la SUNAD, a las entidades competentes. Y acá la documentación técnica, bueno, lo que es la obra, lo que ya vimos en el cuadrito de Excel, eso es lo que van a colocar, ¿no? El cuadrito de Excel, todo lo que, pero acá vemos firmado, ¿no? Por la residente, en este caso, el gerente y el supervisor. Tened en cuenta esas firmas, ¿no? En los documentos. Está todo y todo lo que hemos visto en el Excel, va acá impreso y firmado, ¿no? Todo va firmado, firmado y foliado, ¿no? Foliado de manera de arriba para abajo, como le dicen, ¿no? Todos esos documentos, como hemos visto en los ejemplos. Vamos a ver la otra parte. Igualmente con las firmas, 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 ¿no? Y acá, ya. Los controles de amortizaciones, como les decía, colocar las amortizaciones, colocar la documentación de los documentos que hicieron, con este adelanto directo, por ejemplo, colocar la carta fianza que se han usado dentro de la obra, hasta la última, hasta la última carta fianza, que debe estar a la par, que debe estar a la par con la fecha, para que no esté vencida, ¿no? Tengan en cuenta, siempre verifiquen eso. En las facturas, en este caso, coloca la factura del adelanto directo, también la colocan acá. Aquí pone el plan de utilización del adelanto directo. En este caso, la empresa lo puso, es forma de su informe, ¿no? Control de amortización de materiales. Igualmente, colocas en el documento que presentaste pidiendo el adelanto de materiales y descartas fianzas de materiales, ¿no? Que se están usando hasta la fecha, actualizadas, y que no estén vencidas. Igualmente, la factura, también. Bien, el cálculo para el adelanto del insumo, que es un calculito que se hizo, en este caso, en este caso, se coloca en base a los insumos, a las incidencias, en el caso de las fórmulas polinómicas, ¿no? El cemento por la acero de construcción, con los coeficientes, se saca el cuánto vas a solicitar, los montos, y ya, ¿no? Vas a pedir lo que es para el acero, para la madera, para el agregado y para la mano de obra, ¿no? Todo en un 100%, ¿no? Vas a pedir prácticamente un buen porcentaje, en este caso, ¿no? En este caso, estás pidiendo, en base a estos cuadros, tu adelanto directo, ¿no? Que también está incluido en el expediente técnico, ¿no? Aquí es el cálculo de los inmateriales e insumos, y eso es lo que se le pagó al contratista, ¿no? Se paga en su calendario de inmateriales, y listo. Metrados. También lo vimos los metrados, vamos a pasar rápido. Todos los metraditos van aquí. Todos los metrados de cada una de las valorizaciones firmados y foliados. Esto lo presento más que todo es porque es importante saber qué tipo de documentación para que no las observen al final cuando ustedes presenten estas valorizaciones, ¿no? Aquí está presentando ya algunas boletas del equipamiento, ¿no? El equipamiento de la licuadora, arrocera, ¿no? El flete, todo eso, ¿no? Algunas compras que hicieron para el tema del equipamiento, ¿no? Colocan todas las facturas, ¿no? Control de proyección de la obra ejecutada. Esto ya lo vimos en la curva S se coloca también. En la curva del avance, para ver la programación, cómo va, va adelantada la obra. Calendario valorizado de avance de obra fecha de inicio. Que es el calendario original que presentó al inicio. También lo están poniendo. Está colocando toda la documentación prácticamente, ¿no? Bien ordenada, ¿no? Eso también lo voy a compartir, ¿no? Todito estos PDFs, me parece interesante para que ustedes lo tengan como modelo, ¿no? La copia del cuaderno de obra, en este caso, solamente del mes que vas a valorizar, ¿no? Del mes que vas a valorizar, no todo el cuaderno de obra, ¿no? Del mes que vas a valorizar. En este caso, legalizado en agosto, pero es todo prácticamente de septiembre, ¿no? Todo lo que es septiembre, todas las copias del cuaderno de obra, ¿no? Que estén siempre firmados por residente y supervisor. Eso es importantísimo. No se permite que solo haya una firma. Hay que tener dos firmas ahí en el cuaderno de obra. Hay que tener en cuenta siempre eso. Ya está. Y otro punto importantísimo que siempre tiene que ir dentro de una valorización de obra son las copias de pruebas del laboratorio. Y estas son de manera mensual. Porque en base a las partidas que vas ejecutando, por ejemplo, partidas de concreto armado, partidas de acabado, no sé. Cada uno tiene su resultado de calidad, ¿no? En el caso de romper las probetas y todo eso, tú lo haces de manera mensual. Y eso se coloca prácticamente todo lo que haces de manera en el mes, lo colocas aquí, ¿no? Aquí está un control de testigos de concreto. Y esto es importantísimo ustedes que desde el inicio de la obra, aquí el contratista hizo su cuadrito. Desde el inicio de la obra, todo su control de probetas, qué edad tiene, su fuerza de diseño, el FC de ensayo, qué porcentaje, alguna observación. Todo colocó hasta el final. Prácticamente hizo un inventario de todos los testigos que rompió, ¿no? Control de testigos de concreto. Así es. Me parece interesante, ¿no? Porque es un control prácticamente acumulado de todos los testigos que ha roto, ¿no? Y claro, también con su certificado hecho por la entidad que hizo el laboratorio, ¿no? Este es un control nada más con fechas y todo, ¿no? Pero también está el certificado, pues, del técnico de suelos y pavimentos en este caso, ¿no? Aquí está el esfuerzo, el diseño. Tiene que estar dentro del margen de lo que nos manda la norma, ¿no? Para que cumpla con el esfuerzo y resistencia del concreto, en este caso concreto, ¿no? Y tiene que ir firmado también aquí, pues, igualmente por el laboratorio, por el residente, supervisor. Igualmente todo tiene que ir firmado. Acá están. Y tiene que ir con las fechas de los meses que estás trabajando, ¿no? En este caso de septiembre, ¿no? No tiene que ser de julio, de junio, ¿no? Tiene que ser del mes que tú estás, este, elaborando y presentando la valorización. O sea, no te pueden sorprender viendo un documento antiguo, ¿no? En ese efecto también tiene que darnos cuenta, ¿no? ¿Qué documento tiene que ir a la par con la fecha de que presentas la documentación? En este caso, los documentos de los ensayos de resistencias, ¿no? De los documentos, ¿no? Aquí también están protocolos de las pruebas hidráulicas, que se hacen in situ, firmadas también por el residente, supervisor, dando, pues, el aval de que se hizo las pruebas satisfactorias, ¿no? De las pruebas sanitarias, ¿no? Las pruebas de las bombas, ¿no? En este caso, que funcione bien el agua, el desagüe. Esto es importantísimo. No se puede decir solamente en el cuerno de obra, colocar el sistema del agua, del baño tal, funciona muy bien. Ya, tú das tu aval ahí, ¿no? Pero también tiene que dejarlo en un papel. Porque esto es una prueba de que las hiciste, tiene los datos, los cálculos de que está muy bien en base a lo que manda el expediente técnico. Y listo. Aquí queda documentado y lo estás presentando a la entidad. Para dar a cuenta, mira, esto lo hice tal fecha. Y sobre el de nivel inicial, hice todo, cumple con todos los parámetros. Muy bien, listo. La prueba de hidráulica de la zona inicial funciona muy bien. Listo. Todo esto tiene que ir en estos documentos, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Porque estás dando aval de que lo que estás trabajando contiene y está aprobado de manera, pues, satisfactoria, ¿no? En el caso de sanitarias, por ejemplo, ¿no? Protocolos de pruebas. De cada uno de los elementos que existen, ¿no? Los tramos. En este caso, pabellones, aulas y demás. Así que estos documentitos son muy importantes, ¿no? Y supongo la fecha también, ¿no? 9 de septiembre. Va con la fecha de septiembre que estás presentando y listo. Las fotografías de obra también. Algunas entidades, cada entidad maneja su... Maneja su cantidad de fotos que se presentan en una obra, ¿no? Uno te piden 30, uno 50, de eso depende, ¿no? Pero lo más importante aquí es fotos actualizadas del mes que presentes en la obra y de los trabajos principales que vas haciendo, ¿no? En este caso, aquí el contratista hace, pues, las obras provisionales se colocan, energía eléctrica, movimiento de tierras, seguridad y salud, ¿no? Cienciación informática, capacitación en seguridad y salud, ¿no? Todo lo que tenga que ver con también las charlas que se dan de seguridad, ¿no? Y se coloca una leyendita, ¿no? Colocar siempre una leyenda. No solamente poner fotos, porque las fotos así por sí solos no solamente demuestran el avance. Tienes que poder colocar una leyendita ahí de qué es lo que estás tomando, ¿no? Estructuras, de qué partida es, ¿no? Y qué es, ¿no? Así que esto es importante, ¿no? En cada uno de ellos, ¿no? La foto viene con su leyenda. Acá está, ¿no? Foto con su leyendita. Siempre colocarla en base, pues, al avance actual, fotos actuales del mes. Puede ser de manera cronológica, como tú quieras, ¿no? Pero una foto panorámica, ¿no? Que es lo que vas avanzando. Arquitectura también, los tarrajeos, lo que tiene que ver con los muros de ladrillo, tarrajeos, pisos cerámicos, ventanas, todo lo que se ha avanzado en el mes, ¿no? Contra pisos, cementos pulidos, patios, veredas, ¿no? Juntas, todo, todo, todo lo que se avance, colocarlo, ¿no? La parte eléctrica, medidor de media tensión, todo, todo. Aquí están las pruebas sanitarias con fotos también, pruebas hidráulicas, aquí están también con las fotos de que se han realizado ahora estas pruebas, ¿no? Instalaciones de la pintura, los inmobiliarios, ¿no? El software, todo, todo esto también tiene que estar documentado si es que ya se ha avanzado, ¿no? Alguna visita que haya habido de una autoridad, algún monitor de obra, lo que sea, se coloca ahí, ¿no? Y aquí también colocaron lo que son registros de charla de seguridad, ¿no? De cada día, ¿no? Con la firma de todos los trabajadores, ¿no? Eso está muy bien, colocarlos también, ¿no? Documentar prácticamente todos los documentos que se han hecho en el mes, colocarlos también, ¿no? Tienen colocado todo esto. Es un trabajo largo, pero prácticamente es todo un expediente para que te puedan aprobar tu valorización, ¿no? Y los informes técnicos de cada uno de los representantes de la obra, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? ¿Alguna duda? Conforme arquitecto, ¿todo bien? Muy bien. Bueno, vamos a dar un pequeño break de cinco minutitos, como que voy preparando la parte final. Cinco minutos nomás. Este, para... De acuerdo, dije... Sí, sí. Ahorita voy preparando el otro... Otro informe y material para ponerles, ¿no? Y... Acá está. Bueno. Dentro de... El primero que va a hacer su informe es el residente, ¿no? Es obligado. El residente va a ser... En este caso es un asistente de obra, querida. El asistente. El residente también tiene que ser. ¿Quién ha puesto el asistente? Ponen lo que son los datos, objetivos, alcances, los informes mensuales, la programación de sus labores, sus firmas, sus conclusiones y si hubieran fotos también, ¿no? En el caso de quién, quién lo han puesto. El ingeniero estructural. Con su firma del ingeniero estructural, sus trabajos, sus objetivos, sus medidas correctivas que hayan podido haber, de repente algún tipo de recomendación, ¿no? De repente aquí pone, por ejemplo, dice, luego de desencofrar el techo del pabellón 4, se observaron ciertas cangrejeras, ¿no? Es como una medida correctiva, ¿no? Entonces, para no afectar, se utilizó en concreto un epóxico, ¿no? Para poder rezanar todo este tipo de, se utilizó tal aditivo, por ejemplo, ¿no? Listo, ¿no? Algún tipo también de medidas correctivas que también se dieron en este caso, porque se hizo una zona que está como 3200 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Que es una parte que se llama la meseta andina, acá en Piura, que es la zona más alta que existe en Piura. Es una zona alto andina. En este caso, no se tuvieron algunas medidas correctivas. Por ejemplo, dice que luego de vaciar los pisos pulidos, de los corredores, de los pabellones, se presentaron fisuras, ¿no? Por dos factores, el clima y los diversos cambios de temperatura en la zona, ¿no? Porque en época de verano hacía demasiado sol, después hacía frío y no se tuvieron en cuenta las juntas, por ejemplo. De repente, esto hizo de que se rajara el piso. Entonces, aquí especializan estructuras. Recomendó, en este caso, hacer prácticamente una losa nueva, ¿no? Pero ya con las juntas respectivas y mucho mejor, ¿no? Se demolió el piso que se había hecho mal, se dejó saturado el piso por un día, se vació el concreto, se deja juntas cada 3 metros. Entonces, aquí, en zona de medidas, por ejemplo, de que lo que hace cada especialista, ¿no? Cada especialista hace, pues, de acuerdo a lo que se hacía en el mes, por ejemplo, ¿no? Sus actividades, algunas fotos y demás, ¿no? Pero tiene que ser documentado cada uno de los informes, porque, como todos sabemos, cada obra, cada supervisión tiene su personal, ¿no? Tiene una lista. En unos casos solo hay, por ejemplo, residente y asistente, ¿no? En otros casos hay residente, asistente, especialista en estructura, arquitectura. Es una lista larga, ¿no? Y entre más personal haya, debería haber más informes, ¿no? En este caso, y esto va documentado aquí en la valorización de la obra, ¿no? Siempre con las conclusiones y recomendaciones, el mecánico eléctrico también hace su informe. Igualmente aquí coloca que se colocó el medidor de media tensión, conexión de tránsito general, o sea, todas las actividades que se han hecho, pues, en el mes, ¿no? Y qué voltaje tiene, red monofásica, trifásica, todas las conclusiones y recomendaciones. Igual el sanitario coloca también sus actividades, todas las partidas ejecutadas, los protocolos de pruebas hidráulicas también nos coloca, con fotos también y todo, y sus conclusiones, ¿no? Y cada uno de ellos, ¿no? Y también el que hace los costos y presupuestos de la obra, también como está dentro del personal, también tiene que hacer su informe, coloca cada uno con sus actividades que hace en la obra, ¿no? También tiene el administrador de la obra, también hace su informe, sus cartas fianzas, coloca toda la información financiera también, ¿no? Pago de tributos, seguros y todo eso, ¿no? Valorizaciones, amortizaciones. Y también hasta el maestro de obra también hace su informe, Ahí está, ¿no? De esta manera, pues, se podría evidenciar, pues, el trabajo de cada uno de los protagonistas de la obra, ¿no? Cada uno, ¿no? Tiene su informe de seguridad y trabajo de la obra, ¿no? El tema de las charlas, el tema de toda la seguridad y salud ocupacional, ¿no? Las charlas, estadísticas de seguridad, de los accidentes que han habido y todo eso, ¿no? Porcentajes y todo, ¿no? Y no ha habido, pues, prácticamente ninguna contingencia Y esto, pues, prácticamente en base al ingeniero de seguridad Que está pendiente ahí de que no suceda, pues, algún, siempre previniendo, ¿no? Siempre a los trabajadores, ¿no? Y todos estos documentos están, ¿no? Documentación legal, ya, bueno, ya son temas que, como les dije, sí o sí van, ¿no? Los contratos de la obra Las copias del acta entreterreno, por ejemplo, ¿no? Las actas de suspensión de plazo, si es que lo hubiera, ¿no? ¿No? Alta reinicio de obra, también Las cartas fianzas de cumplimiento Siempre actualizadas Resoluciones de deductivo, resoluciones de adicionales que han habido Todo, 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 todo Todo va ahí, ¿no? Ampliciones de plazo Todo lo que se da, pago de impuestos, por ejemplo, ¿no? El pago de impuestos aquí, la planillas, ¿no? Pago de planillas El tema de Sencico Conajo Bicercis, que fue el caso, ¿no? Pago de las AFPs Todo, todo ha colocado aquí el contratista, ¿no? Los seguros, ¿no? Los SCTR Todo Esto es en base en lo que se presenta, ¿no? A la documentación que se presenta Y que presenta, pues, en este caso El contratista, ¿no? Es por parte del contratista El contratista ya hizo su informe Lo presentó Y ahora nos toca a los supervisores Le toca al supervisor hacer su informe ¿Qué es lo que va en un informe de supervisión? Este informe de supervisión también yo lo voy a pasar Para que tengan el modelo De aquí les paso Porque también va El informe de ustedes dando la conformidad En este caso, ¿no? Contiene un informe de supervisión Contiene siempre Las generalidades Es el tema de la obra Datos de la obra Y todo lo que tenga que ver, pues, con El avance Control de obra Control de avance Control de campo Los recursos utilizados Control de supervisión De los riesgos Y todo Todo está aquí, ¿no? Las cartas fianzas Alguna modificación al proyecto Las conclusiones De recomendaciones Y los anexos, ¿no? Y vamos a ver Tenemos un número uno El nombre de la obra, ¿no? La ubicación Las metas de la obra Que vas a construir Cuántas áreas Qué módulos Qué bloques, ¿no? Todo eso va aquí Todo lo colocas aquí Todo Luego el dato general De supervisión Contrato de la obra Todo lo que tenga que ver Con la información de la obra, ¿no? La fecha de entrega de terreno Inicio de obra Suspensión de plazo Reinicio del plazo Cuando termina la obra, ¿no? Trámite pendiente De impresión de plazo Facto de la relación Igual de la supervisión Y los antecedentes, ¿no? Es un tema importante Dentro del marco De las obras públicas Siempre los antecedentes, ¿no? Antecedentes Por cada acción que exista Mediante trámite documentario Es siempre importante Colocarlo como antecedente Como ha hecho acá Como el supervisor, ¿no? Aquí dice Con fecha tanto Bueno, se Ganó la obra El contratista, ¿no? Con fecha tanto Se firmó el contrato Con fecha tanto Se hizo la acta De entrega de terreno Con fecha tanto Se solicitó el anto directo Con la fecha Se hizo Suspensión de obra Se reinicio tal Se De una resolución De ampliación De deductivo Adicional, ¿no? Todos los Fechas exactas De documentaciones Que nos llegan a nosotros Colocarla dentro del antecedente, ¿no? Para que con eso Tú te puedes Fijar tu línea de tiempo Y ver qué acontecimientos Han pasado Por cada fecha, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Acá Cambio de Acá se hizo Aquí hubo un cambio también De supervisor de obra, ¿no? Este Y demás, ¿no? Aquí están Los objetivos De este informe La descripción De los pabellones Y también aquí El contrato De ejecución De la obra Y el avance físico De la obra Por ejemplo, dice Que yo tengo Un avance Reprogramado En el mes De 8.97 Y yo he ejecutado 10.08 ¿No? Se coloca aquí Acumulado tanto O sea, la obra La tengo adelantada En 1.11% Es lo que me interesa saber Es lo que le interesa saber También a la entidad ¿No? ¿Cómo voy? O sea, ¿cómo he trabajado Este mes? ¿Qué resultado tengo? ¿Es positivo o negativo? ¿Cómo ve la obra? Es lo que siempre te preguntan ¿No? Siempre te preguntan Eso en la entidad Entonces, con este cuadrito Tú lo resumes ¿No? Sabes que la obra Está avanzada Este Está en el periodo Exacto O está adelantada Así que no hay ningún problema Entonces, tú Haces tu resumen Colocas Prácticamente En qué porcentaje Está adelantado Y En ese cuadrito Que vemos acá ¿No? El avance programado De la obra Es de tal y tal Y así, pues Bien ordenadito Estás dando a conocer De que la obra Está adelantada ¿No? Y luego ya viene ya El tema de control de campo En el cual Tú colocas Pues Qué es lo que Se ha hecho ¿No? ¿Qué partidas Se ha ejecutado Este mes? Bueno, entre tierras Provisionales Seguridad Se ha ejecutado el trabajo Construcción de ambientes De proyectos O sea Qué han hecho este mes ¿No? Han tarrajeado Han pintado En cada uno De los pabellones ¿No? Es un trabajo minucioso Pero Al final es importante Porque Te da a conocer Pues qué es lo que Has hecho en el mes ¿No? Y eso pues La entidad Verifica que Tú has trabajado Prácticamente Y que has dado El detalle De que poder Definir Cada una de las partidas Que has estado viendo ¿No? ¿No? El equipamiento Otro de calidad De materiales Pruebas de ensayo ¿No? En el tema Del abastecimiento De los materiales Y todo lo demás Las pruebas De campo Los recursos Utilizados ¿No? Quien ha estado Presente aquí ¿No? Los residentes Asistentes Especialistas Y todo ¿No? ¿Qué maquinaria Es usado ¿No? Ojo que tengan en cuenta Que siempre cuando Te imprimos un contrato Tú Presentas un equipo mínimo También que vas a usar Así que En ese aspecto También tienes que Darte cuenta Tanto supervisor Como residente De que el equipo mínimo Siempre está presente En la obra Este Sea el caso siempre De que sea útil Para las partidas Que estás ejecutando Por ejemplo Una retroexcavadora Hasta qué punto Va a estar en la obra Puede ser que Las partes finales De acabados Ya no estén Y Y ya Y eso siempre lo documentas En este informe ¿No? En lo que son los riesgos Con las charlas de seguridad Se le está diciendo El residente Para que cumpla Contar de todos Los elementos De seguridad individual ¿No? En el caso De que no se Coloque Se aplica la penalidad ¿No? En ese aspecto Es importante Siempre la seguridad Y salud En alguna recomendación Se coloca en el informe Igual El control Supervisión ambiental En el tema De los depósitos En el tema De los recursos sólidos ¿Cómo hacen? O sea Todo esto ¿No? Si hay una Subición de plazo Si hay impresión de plazo También todo eso Se coloca Deductivos de obra ¿No? El control De las vigencias ¿No? Aquí se coloca Renovado Nuevo En el caso Que hay una Adicional de obra Se coloca Que es nueva ¿No? Porque una Adicional de obra Siempre lleva Una Carta fianza nueva Eso tener en cuenta ¿No? Están aquí Todas las cartas fianzas Se coloca El número De la carta fianza De entidad financiera ¿Qué vigencia tiene? Eso es importante También lo coloca En tu informe ¿No? Para que veas Que hay un control También De la parte financiera Por parte De su supervisor Los datos Las actividades Relacionadas a la supervisión En el caso Pues un listado De actividades Que ha hecho El supervisor El cuadrito Que les enseñé Al inicio Y ya la parte final Que se También pone El fotográfico Que también se coloca Con su leyenda ¿No? En el caso Pues según Entidades Que te piden 20, 30, 40 fotos Eso depende De cada entidad ¿No? Que te piden Informe de expresión Quiero que tengas 24 fotos 30 fotos Como mínimo ¿No? Eso depende De cada uno ¿No? Aquí fotos De cada uno De los espacios En los que se está trabajando El equipamiento Que se ha adquirido También se coloca En el caso Pues también El tema De aquí También se equipó Con mollas Con recuadoras Un montón de cosas ¿No? Aquí el tema De la supervisión En este caso De la entidad ¿No? De gobierno regional De Piura A hacer una Inspección También ¿No? Y así es ¿No? Las fotos respectivas Y acaba Y acaba El informe Bueno Antes de Seguir Con la Sesión Una consulta Sobre La elaboración De los informes De las valorizaciones Una consulta Los contenidos De los informes De valorización Obligatoriamente Se tienen que Respetar Los establecidos En el proceso Contractual ¿O se puede Hacer de acuerdo Al modelo De cada De cada empresa? Sí Es de acuerdo A cada empresa ¿No? Pero Recuerden que En los contratos Y en las bases Siempre te colocan Los contenidos ¿No? O sea Contar que cumples Lo que te pide Según tus bases Si tu contrato Si es que lo colocan No habría problema ¿No? O sea Cada empresa Tiene su Su manera De De trabajo ¿No? Pero Lo que yo les estoy poniendo Es Prácticamente El contenido Que debería tener ¿No? Pero no En ese orden Puede ser diferente ¿No? Pero Como mínimo Eso Es lo que debería ir ¿No? Pero siempre Las bases Siempre lo colocan ¿No? Si ponen Contenido De la visión De obra Te ponen Todo lo que Debería ir ¿No? Bueno Para dar un repaso De lo que hemos visto O sea Prácticamente La valoración De obra Contiene Demasiada Información Contiene Información De todo Lo que está Dentro del reglamento Y por ejemplo Los adelantos Los adelantos Como vemos Como sabemos Existen Dos tipos Directos Que son El 10% De monto de contrato Y materiales Que es El 20% De monto original O sea En algunos casos Empresas piden el 30 O veces piden el 10 Nada más Que es Tanto directo Eso de acuerdo Pues a cada una De las empresas Que van a Trabajarlo Y el adelanto Directo En si Es uno De los requisitos Importantes Para dar inicio A la obra Como todos Sabemos Y para recordar Para dar inicio A una obra Pública Se necesitan Varios requisitos Número uno Necesita que Se le entrega El espinete técnico Original Firmado O copia Firmada Al contratista Se necesita Que se le presente Una carta Dando a conocer Quien es el supervisor De la obra Se necesita También Dar un adelanto Directo Y otro Constructivo Más que existen Pero son Los tres principales Entonces Cuando tú Como contratista Ya firmaste El contrato Dice En las bases Casi todas Casi todas las bases Dicen lo mismo El contratista Dentro de los ocho días Contados a partir Del siguiente día Del firma De contrato Solicita formalmente La entrega De adelanto ¿No? Apuntando A solicitud La garantía ¿No? En este caso La carta afianza Adelanto directo Y también La carta de fiel cumplimiento Que es la carta afianza La que comienza Y termina Con la obra ¿No? Que es la La carta La carta principal El cumplimiento Es la carta Que vas a mantener Siempre hasta el final De la obra De adelanto directo También es otra carta Que se presenta aquí En la cual Pues este Das garantía Pues de que Estás dando garantía De esta Esta carta Adelanto directo ¿No? Y de Desentregar la entidad Pues entre los siete días Contados a partir Del día siguiente Recibida la solicitud Y garantía ¿No? Correspondiente Bueno en este caso El adelanto directo Es el 10% ¿No? El 10% De la obra ¿No? En el caso De las Rejustes Eso ya se da En lo que es Liquidaciones de obra En lo que es Amortizaciones ¿No? Deducivos Y otro punto Importante Es el El adelanto De materiales ¿No? El adelanto De materiales Todos este En los expedientes Técnicos Tenemos este El cálculo De los materiales ¿No? Tenemos ahí Un cuadrito Donde nos habla De cuánto sería El cálculo De materiales Y cuánto sería Lo que tú pedirías Por ejemplo Ahorita voy a Voy a pasarles Un momentito De materiales Para verlo Un momentito Un momentito Un momentito Un momentito Un momentito Mientras abre Vamos aprendiendo El concepto ¿No? Las solicitudes De este Otorgamiento De materiales Son realizadas Son realizadas Con la anticipación De vida Y siempre que se haya De inicio Empieza la ejecución De la obra ¿No? Empiezas a hacer Tu obra Y empiezas a armar Y a tu programa Para pedir Tu adelanto De materiales ¿No? E insumos Que presentas A contratista En este caso Dice que no procederá El otorgamiento De este adelanto En los casos En que las solicitudes Correspondientes Sean realizadas Con posteridad A las fechas En el calendario De adquisición De materiales Se tiene que hacer Un calendario Que en lo que dices Que vas a cumplir Con ese calendario ¿No? En este caso Pues Para insumos Se deberá tener en cuenta Lo dispuesto En el decreto supremo 11 De EBC Y sus modificaciones ¿No? Eso lo vamos a ver ahorita El cálculo adelanto ¿Cómo se hace? Con las incidencias Los índices Del elemento De fecha de adelantos Los índices De incidencia Que salen siempre En el INEI ¿No? Vamos a ver Ejemplo Un momentito Para poder Ver acá De fecha de adelantos 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 Por ejemplo, este es un programa valorizado de un expediente, ¿no? Por ejemplo, es más o menos de qué porcentajes se van a valorizar de manera mensual por cada una de las partidas, ¿no? Esto está en el expediente técnico y aquí está el cronograma de materiales, ¿no? Este, más o menos, la obra de 18 millones más o menos que está acá. Esto es lo que son los materiales, ¿no? Lo que deberían los materiales, ¿no? Y aquí está el cronograma de materiales. Tú, en base a este cronograma, tú vas a pedir prácticamente lo que requieras para poder avanzar, ¿no? Que es un 20% de la obra prácticamente. Pero de cada uno de estos materiales, por ejemplo, tenemos aquí el acero, acero liso, aditivo, afirmado, agua, un montón de materiales. Tú vas a sacar, pues, un porcentaje en base a lo que te están pidiendo en el contrato, en el cronograma. Pero siempre, pues, este... En base, pues, a lo que estás poniendo aquí. A la cantidad y todo eso, ¿no? Y en base a este cronograma, tú vas a pedir prácticamente todo adelanto, ¿no? El costo total son 6 millones, ¿no? 6 millones que se ve en un material, por ejemplo, ¿no? Pero esto lo deberías ajustar siempre al porcentaje que se piden, ¿no? Que es un 20% del monto total. Entonces, el monto total aquí es como, creo que, como 12, 13 millones. Debería ser un poco menos, ¿no? Pero eso tú lo ajustas en base a lo que estás pidiendo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que, de manera mensual, voy a gastar tanto estos materiales, ¿no? Entonces, más o menos, yo me dirigiría, pues, a un porcentaje más o menos inicial de coger un monto y poder pedirlo, ¿no? Así como vimos en el modelo anterior de la valorización. Otro punto importante dentro del marco de estos, cada punto que va dentro de la valorización está la amortización, que ya la vimos también, que será mediante descuentos proporcionales, como les decía, en cada una de las valorizaciones de la obra. Son los descuentos proporcionales, que puede ser 10, 20, depende del contratista. Depende que tenga liquidez y que le pueda manejar la obra y no quedarse sin capital, ¿no? Entonces, lo puede hacer mensualmente, ¿no? Así como manda aquí el reglamento, ¿no? Cualquier diferencia que se produzca respecto a la amortización de los adelantos, se tomará en cuenta en el momento de efectuar el pago siguiente, ¿no? Que le corresponde al contratista o en la liquidación. O sea, puede quedar un saldo de repente y lo puedes pagar en la liquidación de la obra, ¿no? 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 ¿Hay alguna otra consulta? Hasta el momento. ¿Habría alguna contingencia si no se pide adelanto? Bueno, en el caso de las obras públicas, a veces hay empresas que no piden adelanto, ¿no? Eso depende de la liquidez, ¿no? Depende de si tienes tú el dinero para empezar la obra, ¿no? Pero en el caso de los adelantos directos, hay excepciones, ¿no? Vamos a ver el reglamento, a ver qué nos dice sobre ese tema de adelantos ahorita para sacar esa duda. Mucho mejor. Un ratito para verlo. Un ratito para verlo. ¿Qué nos dice el capítulo 6, no? Que es obras. El capítulo 6, desde el artículo 175, nos dice prácticamente todos los requisitos para pasar a una obra. Aquí es lo que nos dice. Es prácticamente todo obligatorio. Dice, para suscripción del contrato de ejecución de la obra, adicionalmente a lo previsto en el artículo del postre ganador, ¿no? Que cumpla con otros requisitos. Tiene que presentar lo siguiente. Presentar la constancia de capacidad libre de contratación. Bueno, es un tema ya de RNP. En el tema del cronograma de ejecución de obra, tiene que presentarlo también actualizado a la fecha de inicio. Entregar el calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de la obra en concordancia con el avance, ¿no? Este calendario se actualiza con cada presión de plazo otorgada, ¿no? En este caso, si es que se diera, ¿no? Esto es para suscribir el contrato de obra, ¿no? Nada más, ¿no? El contrato de obra. Es lo que tú presentas para que firmes tu contrato de obra, ¿no? Y para iniciar el plazo de ejecución de obra, son otros requisitos que los que les hablé hace un momento. Son los siguientes. Número uno, la entidad notifica al contratista quién es el supervisor. Si tú no te dicen quién es el supervisor, no puedes empezar la obra, ¿no? Es un requisito básico, ¿no? Tú no puedes dar por iniciado la obra oficialmente. Que haya habido la entrega del terreno, sí o sí. Que la entidad te haya proveído el calendario de entrega de materiales o insumos, ¿no? De acuerdo a las bases, ¿no? De acuerdo a si hubiera asumido como obligación de que ella te va a entregar, ¿no? Si no, no hay problema. Que la entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso éste haya sido modificado con ocasiones de absolución de consultas o observaciones, si fuera el caso, ¿no? Pero tiene que darte el expediente técnico completo. Otra. Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo en las condiciones y oportunidades establecidas en el artículo 181. Ahí está. Ahí está siempre lo que usted me pregunta. Un 80% siempre pide el adelanto directo, pero vamos a ver lo que nos dice el artículo 181, ¿no? Para decir para esa. Pero la entidad debería tener dinero para poder pagarte el adelanto. Siempre sí o sí, porque todas las obras que se aperturan tienen el dinero. Pero a veces no tienen todo, ¿no? Pero tienen un porcentaje mayor que le permite poder cumplir con esas contingencias que podría pasar, ¿no? Pero veamos acá. Clases de adelanto, es lo que ya vimos, ¿no? El adelanto directo y el materialismo sumo, ya. Listo. En el caso de lo que les dije hace rato, ¿no? En el caso, tienes ocho días, tú tienes un contrato para pedir tu adelanto directo, ¿no? Y si cuando los documentos de procedimiento de las elecciones establezcan la constitución de un fideicomiso. Bueno, esos son temas ya financieros. Pero los adelantos directos, en el caso, a veces un contratista puede tener de repente liquidez y a veces puede empezar antes su obra, ¿no? Como pasó en un caso también que tuve, mi contratista empezó creo que 15 días a trabajar por su cuenta. Bueno, firmando contrato y todo, ¿no? Mientras salía del adelanto, se puso a avanzar, ¿no? Puede pasar, ¿no? Avanzar de repente su plan de contingencia, avanzar limpieza o algunas ahorritas pequeñas, ¿no? Pero puede darse en el aspecto que depende mucho de su liquidez que tenga, ¿no? Siempre tenga su capital. Pero en mayoría de casos siempre se piden los adelantos directos, ¿no? En lo que es materiales e insumos, justamente lo que yo les decía, también te pone un plazo de la entidad. Sabes que ya me pedí el adelanto directo, tienes tantos días para que presentes materiales, ¿no? Tú le presentas y ellos también te devuelven, ¿no? Pero en el caso de las entidades, siempre ellos manejan su... Más ahora, ¿no? Antes era un poco más complicado, pero ahora sí los adelantos directos son casi obligatorios en sí, ¿no? Tú tienes la obligación de pedirlos. Más que todo por... A veces el problema de los adelantos siempre están en las fianzas, ¿no? Siempre que a veces pasa la última hora, hay problemas con las entidades financieras y todo eso, pero el tema es que la facilidad que te da la entidad es cumplir siempre con ese precepto, ¿no? Que tú has llegado hasta el punto de poder pedir tu adelanto, ¿no? La mayoría de casos que pasan es que avanzan solamente con el adelanto directo. A veces no piden adelanto materiales por un tema a veces de capital, por un tema a veces de las cartas fianzas que a veces son muy elevadas. Depende de la obra también, ¿no? Pero a veces las cartas fianzas, este, no... Sé de que a veces solo tienes para adelanto directo, nada más. Pero con eso tú puedes avanzar, ¿no? Y ahí está el caso, pues, de poder cumplir con las expectativas de los cronogramas, ¿no? De porcentajes y todo, ¿no? Los adelantos te dan, pues, más que todo liquidez para poder avanzar rápido, ¿no? Pero pienso que con un solo adelanto directo tú podrías avanzar, ¿no? Pero en base siempre a la magnitud de la obra, ¿no? Gracias. Una consulta. El hecho de que el contratista no pida adelanto, ya sea directo o de materiales, podría motivar a que justifique el no avance de su ejecución, o no es un sustento el no pedir adelanto para sustentar, de repente, el no avance adecuado. Decía en el tema de los adelantos, este, la única contingencia que hiciste es, este, que tenga liquidez, ¿no? Pero en el caso ahora de las entidades, todas manejan el tema del, de los pagos, ¿no? Es la obligación de pagar, de pagar al contratista, siempre y cuando este, pues, este presente, pues, su carta fianza y su documentación, ¿no? Eso sería, más que todo para aclararlo, ¿no? Gracias. Gracias.